Va un 10%, no, va No, todavía no termino ni de cargar con la imagen Así que con el dato, se presiona No sé ni 10 minutos No, a 10 minutos me vas a venir a ver Qué increíble Vale, vale Va un 10%, no, va No, todavía no termino ni de cargar con la imagen Así que con el dato, se presiona No sé ni 10 minutos No, a 10 minutos me vas a venir a ver Qué increíble Vale, vale Vale